Música Vamos a seguir con el programa y hablando de comida, pues tenemos que hablar también de la comida, pero de la comida de nuestras mascotas, porque como saben siempre hay mitos acerca de ello, pero ¿qué es verdad y qué es mentira? Bueno, pues ahora tenemos a nuestra compañera, vamos, a Dorian y a San Mónica, para hablar acerca de este caso, así que yo voy a dejarles paso a ellos y que nos cuenten en esta entrevista. Muchísimas gracias, Rocío, y bueno, a ver si preparamos un pasito para traerlo aquí al plató. Y como dijo nuestra compañera, hoy nos visita Pedro Viva, de Juse España. Hola, bienvenido, Pedro. Gracias, Juse. También, porque ya muchos de mis amigos me conocen como Peter Juse, o sea que no hubiera quedado mal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pedro, para comenzar, quisiera que hablaras un poco de tu parte emprendedora, porque al ser una persona que no es de aquí, ¿cómo es que ha surgido este tema en ti? ¿Qué inquietudes has tenido para, bueno, para inclinarte por esto? Pues mira, no ha sido nada fácil y todo fue un poco por suerte, no lo venía yo buscando, yo trabajaba antiguamente con otra empresa, que no nos han pagado la publicidad, así que para qué decirla. Bueno, si quieres lo puedes decir para que te paguen. Es verdad, luego les mando la factura. Y da la casualidad que trabajando con ellos, llegué a Juse por mi perro, y me regalaron unas muestras y algo, y la comida me gustó mucho, a mi perro le encantó, el pelo, todo. Exactamente. Además, Boro fue un perro recogido de la calle, estaba sumamente sucio, y el veterinario cuando lo comenzaron a tratar tuvieron que raparle todo el pelo, y eso le causó mucho daño en la piel, fue muy difícil, tarde tres años en que recuperara, y la alimentación formó parte muy importante de toda esta recuperación. Pero eso ya yo estaba con Juse cuando comencé. Juse fue, pues comencé, me gustó el producto en un principio, y comencé a investigar, en aquel entonces yo como emigrante que soy, tengo 13 años en España, en aquel entonces tenía 4 años en España, y tan solo 4 años había llegado a España sin papeles, sin permisos, sin dinero, pues con mucha ilusión, ¿verdad? Como nos venimos mucha gente de otros países, a intentar emprender, intentar hacer lo que fuera, y me llegó la oportunidad de este negocio, sin dinero, sin nada, con préstamos en el banco comencé a lo que fue a trabajar con Juse, y yo todo el mundo me lo pregunta y me dice, y siempre digo lo mismo, lo más importante es ser muy disciplinado, ser muy constante, trabajar duro, y nunca dejar que por ningún motivo te desanimes, porque siempre mucha gente te dice, tú estás loco, ¿cómo te vas a meter en eso? No lo hagas, no es el momento, ¿quién va a comprar eso? No vas a poder, no sabes cómo, etc. Y uno siempre tiene que, cuando uno tiene un sueño, una ilusión, trabajar por ello y luchar por ello. No es nunca fácil, claro que no, ni tampoco todo se da de la noche a la mañana. Hace falta mucha disciplina, como digo antes, y años de trabajo. Hoy en día estoy muy contento con los logros obtenidos con Juse, y mi perro también, mírale el pelo que tiene, mira que bien se ve en la cámara. Bueno, Doria, ese realmente es el espíritu de un emprendedor, ¿no? Luchar por sus sueños hasta el final, sin importar todos los impedimentos. Sí, pero explícanos un poco qué es Juse, ¿a qué se dedica? Sí, Juse es una franquicia sueca, es la única marca de comida para perros que existe en Suecia, y nace pues también un poco con la idea de dar esa salud, esa calidad, ese cuidado que tiene Suecia por el medio ambiente y por las mascotas. Ellos son sumamente responsables con el medio ambiente, son sumamente responsables con las mascotas. Existen leyes en las que te prohíben dejar a tu perro en casa solo por más de cuatro horas, no lo puedes dejar e irte a trabajar, tienes que llevarlo a una guardería. Y pues Juse nació con esas calidades, con esos estándares de darle siempre lo mejor a la mascota. Y somos eso, una empresa de comida para perros y gatos y también accesorios que funcionan por internet. Ah, para gatos también. Para gatos también, exactamente, incluso tenemos productos para caballos. El cliente entra a través de internet, hace su pedido y nosotros se lo llevamos a casa sin gastos. Bien, como bien es el titular de esta entrevista, hablábamos de los mitos y leyendas de la buena o mala alimentación de los animales, en este caso de los perros. De los perros. ¿Qué nos podrías decir tú? Por ejemplo, hay gente que le da chocolate a sus perritos. Sí, es cierto. Lo más importante siempre, que yo recomendaría, es seguir los consejos del veterinal o seguir los consejos del profesional en la alimentación. Porque hay muchos mitos y hay muchas leyendas a través de internet y hay cada vez nuevos rumores que van creciendo y van cogiendo popularidad. El tema del chocolate me pregunta si es totalmente cierto. No es bueno darle chocolate a los perros por la cantidad de grasas saturadas que tiene, que el perro no lo puede digerir y además la cantidad de azúcar que lleva no es nada bueno para la vista, sobre todo del perro. Además suele decir que es tóxico, es venenoso. Sí, se considera veneno, podría hacerle un gran daño a largo plazo si lo consumiera en grandes cantidades todos los días. Una vez que lo coman no se va a morir el perro. Pero no es bueno darlo, no es bueno en general darle chocolate al perro. Hay muchas otras cosas. No es bueno tampoco, por ejemplo, darle cebolla. Por eso tú puedes ver fácilmente cuando un perro come comida casera o los desechos que hacíamos antiguamente, porque le ves que tiene sobrepeso, le ves que el pelo no está bien. Porque hay muchos ingredientes tóxicos como lo que decía la cebolla, el queso enmohecido, el roquefort, estas cosas son tan poco que el perro debe comer. Las grasas saturadas son muy difíciles para él de poder procesarlo. Los carbohidratos, por ejemplo, como la pasta, el arroz, la pasta no debería comerlo, pero sobre todo también el arroz tiene que estar preparado de una forma especial para que él pueda digerirlo. Porque el perro procede del lobo, él es carnívoro, su alimentación principal debería de ser carne. A través de los años ha ido un poco modificando su digestión, su sistema digestivo y puede comer algo de carbohidratos, pero tiene que estar preparado y pensado para él, como es el caso de la comida seca. ¿La leche? La leche hay perros que pueden llegar a ser alérgicos a la lactosa, entonces tampoco es recomendable. De hecho, yo soy de las personas que creen que no es bueno que ni siquiera seres humanos tomemos leche, porque no existe otro animal en el mundo que tome leche de otro animal. Siempre estamos, cuando nos estamos desarrollando, hasta los 3-4 años, tú produces una enzima digestiva que te ayuda a disolver, a digerir la leche. Pero ya a partir de ahí esa enzima desaparece y no la vuelves a procesar, por eso hay muchas personas que no pueden tomar leche, porque su organismo no está para ellos. Pues lo mismo pasa con los perros o con los gatos, toman leche porque nosotros se lo damos, pero en la naturaleza nunca un león va a ir a tomar leche de una vaca, ni un elefante de una jirafa. No es bueno porque no se debería, exactamente, no está pensado para ellos, porque las enzimas desaparecen después de que pasan de la etapa de cachorros adultos, desaparecen todos los organismos de esta enzima. Bueno, retomando un poco lo que dijiste anteriormente en cuanto a que en la antigüedad o hace tiempo la gente solía dar sus desechos o decir, bueno, aquí me sobran todos estos huesos de la comida de hoy, vamos y se la ponemos en un plato y se la damos al perro, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Pues de ahí y como ha evolucionado la alimentación para mascotas, por eso hoy los perros viven mucho más. Si tú lees todos los libros que hay de las razas, normalmente la esperanza de vida que le dan son 7, 9 años. Hoy en día un perro vive 15 y 18 años gracias al cambio en la alimentación, la alimentación preparada, como el caso de Jose, hace que la mascota esté mejor alimentada, porque los desechos de casa, las obras, no están pensados para ellos, muchas veces no están pensados ni para nosotros, con la cantidad de colorantes, conservantes y todas estas cosas que llevan, no es bueno ni para nosotros, mucho menos para el perro. Entonces es mejor que no, es mejor que no darle esto, por lo que hablamos antes, muchos de los ingredientes son tóxicos y no lo sabemos. Y una pregunta, porque cuando yo era pequeño siempre me mandaban a bajar al perro al jardín porque comiera pasto, porque según eso les purgaba. ¿Eso es verdad o es mentira? Son fibras, ¿vale? Y las fibras son muy importantes para la digestión del perro, ellos no las pueden asimilar por sí solos, pero sí hacen que las bacterias del intestino trabajen mejor y hacen que la digestión sea mejor. Por eso cuando le damos comida casera, siempre el perro va a estar carente de fibra y siempre le vas a ver comiendo un poco de pasto. Cuando come comida industrializada, normalmente no tiene porque ya lleva la fibra que el perro necesita y no tiene esa necesidad de ir comiendo pasto. Gracias por ver el video.